bueno pues como se pierde la selina que no es el color de camisa en este monte por si me pierdo dije yo vaya en ratio no creo que se pierda selina en la selva yo creo que ya se dieron cuenta que a nosotros no gusta andar así en la selva andar es que bonito ver así los árboles la naturaleza tanto palo tanto palo parado tanto palo y yo con gama escuchar el canto de los carros y los buses y los carros que bajan a la orilla de la calle bueno en un lugar así yo siento como un sueño tranquilo porque es un sueño siento tranquilidad y como soy de las que me gusta estar apartada de lo más que se pueda si de verdad si porque a veces no estar así o sea es bonito va pero no siempre porque es un sueño voy a por aquí voy a por allá voy a estar mejor sola si si en que no se a veces sentada no si si es bueno si es bonito o sea si es bonito compartir con la familia si pero yo soy de las personas que trajo y en la casa como paso sola jajaja gran bulla cada rato renegando ay me estresa pero bueno quien me manda quien me manda tener la bendición porque no pero igual hacen falta si porque yo le digo una cosa ay que pasa no me mandan pasa aquí y pasa allá pero cuando no están se sienten bien solos jajaja lo extraño jajaja hey pero ah pero usted solo en la mañana pasa solo pasada no tardó la comida jajaja jajaja bueno bueno vamos a iniciar entonces jajaja 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 y el perro donde le pusiste el perro nosotros vamos a agarrar el perro jajaja jajaja pero la vejiga no tengo que ver ¿viendo la va a poner? jajaja ¿como? ¿como no? ¿entonces como la va a ir usted con usted? jajaja yo traí que la iba a andar buscando si usted me iba a decir caliente caliente no no jajaja jajaja no entonces usted me dice donde la vamos a poner vamos a ir a caminar ya está la huerta la huerta si hay huerta venía que el palo mire allá tiene unos mameyes son pero es enorme ese palo para comerme un mamey de esos que están a la punta imagínese para treparme en eso jajaja mejor me quedo con las ganas super alto jajaja ¿y ya los vio donde están? si en la punta jajaja jajaja demasiado mejor que caigan ellos solos o que se den gusto los pajaritos jajaja jajaja si va ¿donde lo va a poner? creo que la voy a venir a poner acá creo que la voy a venir a poner acá vieron jajaja 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 yo a este tronco le tengo miedo miren jajaja no peligroso peligroso por donde no debe vamos a vender los ojos vamos a ir atrás de la vejiga vamos a regresar y acá la vamos a inflar y la vamos a explotar así como está bueno que hay hojita papá, no hay problemas ¿le doy yo primero o le voy a dar eso? no, dele, dele, ya que la veo bien entusiasmada dele, dele, no se ve verdad? no ahí está selena, aquí el tramposo no está de la selena el que hace trampa no está vaya, va a ir hasta que el palo atrae la vejiga y la va a explotar con los ojos vendados también, ahí se va a quitar la venda vaya, ya pero creo que es con tiempo ah, sí, verdad lo va a poner o lo pongo yo es el algro, el temporizador, una nueva cosa ya está lista pero usted algo más o menos no va a guiar sí pues no va a dejar que me vaya a guiar comienza ya ya corre tiempo, hacia delante, 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 más, más, a su derecha, más a la derecha, más, más, camina adelante, adelante, a su izquierda está el palo ay, como la caricia ya la encontré, ¿verdad? ahora, va a volver hacia el lugar dele, 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 dele dele, dele, dele ¿qué pasó? enfréntate un palo con la otra mano como es dele para su derecha derecha, derecha, derecha y ya ya llegó y ya iba a chocar con el palo corre tiempo, Selena y la va a explotar tiempo 1, 8 ¿cómo lo paro? pausar 1, 8, pero quedó 1, 11 pero me fijé ahí está miren dónde quería Claudia que dejara los dientes ahí no, hombre, tampoco me dio la mano 1, 8 a mí me están cayendo gotitas pero que es la del orino de gusano a veces cuando tienen flores los palos esos son los gotitos no porque ahí donde usted en la hamaca cada ratito pero quizá la florcita como dije usted va como tiene monton de flores vaya ahora ahora va a su lado mira dónde inició de acá vamos a ponerle una besita 1, 8 1, 8 yo creo que usted sí me va a ganar lista ya entonces inicia ya recto 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 ahí vamos a su izquierda izquierda ahí está acaricia el palo vaya vaya recto vaya recto tengo miedo tengo miedo no porque estaba viendo que vaya estuvo sí ay qué bárbara 58 o sea que yo hice 10 segundos más así es perdió perdí perdí ¿qué me gané? ¿cuál es el premio? no hay hoy no hay premio no hay nada estamos pobres bien estamos pobres y no merecemos ser pobres nos rebuscamos así que mensaje ahí nos rebuscamos miren dónde andamos en la lucha siempre así que ahí pendiente ¿verdad? póngase póngase la viva póngase la viva y todo pero así que muchos saludos muchas bendiciones y muchas gracias por su apoyo así es así que nos seguiremos viendo en la próxima ajá en la próxima chau chau chau